...tornado de la que se denominó Constitución Básica, otro nombre para los Estatutos Generales de la Universidad. Se trataba de elegir al nuevo rector y había dos candidatos principales, el profesor Raúl Alar y el profesor José Villano. Poco antes de la elección, la nave que traía desde Francia a don Héctor y a su familia arribó a Arica y hasta allá fue a buscarlo en avión Oscar Godoy, uno de los promotores de la candidatura de Villano, para que regresara de inmediato y la apoyara, cosa que hizo. Por sus amigos, don Héctor era capaz de hacer lo que fue. Una de sus características espirituales más acusadas fue, en verdad, el valor que atribuía a la pistada, la que cuidaba y cultivaba con esmero y el resguardo de la cual, como acabo de decir, era capaz de hacer lo necesario. Por cierto, lo he hecho en los límpitos de la guaranía. Si el amigo estaba en la razón o no lo estaba, eso no importaba mucho. Y cuando estaba en ella, la defensa de su causa realmente transfiguraba a don Héctor y lo convertía en un tribuno apasionado y inocuente. Muchas veces le vi salir en defensa de alguien y también vi como no siempre han defendido un poder retribuirle congruentemente en el curso del tiempo posible. Reinstalado a don Héctor en la zona y reincorporado en la universidad para el ejercicio de sus labores académicas en el recientemente creado Instituto de Historia, en reemplazo de la antigua escuela del mismo nombre, en seguimiento de la distinción que hizo la reforma entre escuelas profesionales y institutos de investigación, participó en actividades de la política interna de la universidad y ejerció el cargo de miembro del Senado Académico, la institución colegiada del gobierno superior de la universidad creada por la reforma de su institución básica. Recuerdo muy bien una sesión del cloro propieno de la universidad que debía elegir a los senadores en la que don Héctor debía pronunciar un discurso como candidato. El cloro propieno estaba integrado por los profesores, los estudiantes en proporción de un 10% y los empleados en un porcentaje que no recuerdo, pero que creo haber sido dulciertos. Don Héctor subió a la tribuna y se dirigió más o menos así a su público. Buenas tardes, señores profesores. No me dedico a los representantes de los alumnos de los empleados porque ellos no tienen por qué estar en este organismo que es propio de los profesores. Don Héctor era un hombre sumamente valiente y no temía manifestar su pensamiento, por impolíticamente incorrecto que fuere, como queda demostrado la anécdota que acabo de recordar. Por lo demás, su valentía era no solo moral, mas también física. Cuando muchos años después fue rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación en Santiago, un bastión de las izquierdas estudiantiles aún en pleno gobierno militar, lo vi muchas veces discutir a algún punto con los dirigentes de los estudiantes, plantado delante de ellos, enfrentándolos con el pecho infrado, el rostro severísimo y el dentón adelantado, que con la barba adquiría un aspecto de empantarnos a la termónica. Nunca nadie lo le dio, cosa que pudo suceder sin duda, por lo cual dejaba estupefactos a sus colaboradores más inmediatos que los rodeábamos, temerosos de alguna agresión que, como dije, nunca íbamos. Antes bien, el observador externo acaso pudiera esperar que fuera el alumno el que habría de sucumbir en cualquier instante ante el empantado, aunque emplear la fuerza física personal estaba, por cierto, fuera del horizonte mental de Don Héctor. De todos modos, los estudiantes sentían temor reverencial por el rector y mucho respeto, pese a lo cual se rehusaban a reconocerle el título de rector y le llamaban señor de carne, porque, como es sabido, la mencionada universidad se originó en la antigua Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile, el antiguo Instituto Pedagógico, y los estudiantes deseaban a toda costa el retorno de la institución a su antiguo estatuto de facultad en el interior de la Universidad estatal. Así que ellos reconocían al profesor Herrera, pero solo en cuanto a de carne, porque negaban la existencia de la nueva universidad, que entonces no podía tener un rector. Don Héctor narraba con renozijo y risa el hecho que solo demostraba la ceguera de sus estudiantes. Con todo, en los años inmediatamente posteriores a 1970, yo aún lo había trabado en relación directa con Don Héctor, cuya actuación, por ende, seguía de lejos. En 1971 me marché del país para seguir mis estudios de doctorado y regresé a Chile a fines de 1974. Desde hacía poco más de un año a la fecha, Don Héctor ejercía el cargo de visa mentor académico. Fue en ese periodo, poco antes del 12 de septiembre de 1973, que tuvo lugar la primera semana de estudios romanos en medio de un país en estado de caos que se aproximaba de manera acelerada a la misma. Desde España yo había promovido la visita a Chile de un profesor italiano de derecho romano, aprovechando su viaje a Buenos Aires, de manera que pudiera asistir a la primera semana. Se pudo hacer, y Pierangelo Catarán, que así se llama el profesor Alquerudo, quedó sumamente impresionada por la personalidad de Don Héctor. En los años sucesivos, cada vez que nos encontramos, invariablemente me preguntó por Don Héctor, y cuando tocó el momento en que yo, como respuesta, hubo de darle a conocer su fallecimiento, lo lamentó de ver. A principios de 1975, yo mismo fui designado director de la Escuela de Derecho, y mi nueva situación, por cierto, me puso en condiciones de relacionarme frecuentemente con el vice-rector Herrera. Fue entonces cuando se inició una dadera amistad. Don Héctor estaba pretónico de proyectos. Seguramente vio en mí a un posible colaborador, y eso lo condujo a invitarme con frecuencia a reuniones de trabajo que solían desarrollarse en las zonas destinadas al almuerzo, en las dependencias de la vice-rectoría. Uno de esos proyectos consistió en la restauración de las facultades, que, como dije de pasada, la reforma había suplenido. Recuerdo muy bien las numerosas reuniones a que convocó Don Héctor en la Quinta Coppa, para estudiar la iniciativa, que finalmente fue llevada a cabo. Al efecto, se designó a proposición mía unos dejanos organizadores, cuyo nombre daba cuenta de su visión de estructurar las nuevas unidades académicas hasta dejarlas en estado de funcionamiento normal. Yo mismo fui designado de cano organizador de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que incluía cinco escuelas, Derecho, Servicio Social, Contabilidad y Auditoría, Inquilería Comercial y el Instituto de Ciencias Sociales. Pero yo aconseguí formar dos facultades distintas, la de Ciencias Jurídicas y Sociales con la Escuela de Derecho y la de Economía y Administración con la Escuela de Ingeniería Comercial, Contabilidad y Auditoría y Servicio Social. Don Héctor, que me provisaba una confianza que me honra y me antece, aceptó mi sugerencia de dirigir a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la dualidad que se mantiene hasta el presente, aunque la antigua Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales ha pasado a llamarse con más rigor Facultad de Derecho y la de Economía y Administración, ha recibido nuevas creaciones en su seno, como la Escuela de Ingeniería Comercial. Una de las cosas que agradecería hasta el fin de mis días a don Héctor fue la ayuda económica que prestó a la Escuela de Derecho y después Facultad para la adquisición de libros de Derecho Moral. Yo había recibido el doctorado con una tesis en esa especialidad y retornaba a Chile para ejercer un oficio profesoral en esa disciplina. Desde el punto de vista docente, ella estaba bien posicionada, pues como era tradicional en el país, se enseñaba en un curso anual obligatorio. Pero desde el punto de vista de la investigación, era la nada misma. No existían bibliotecas especializadas ni órganos de discusión. Don Héctor me autorizó fondos para adquirir completas las principales revistas romanísticas de Europa, gran cantidad de fuentes y de instrumentos como léxicos y vocabularios, y desde luego de libros y monografías que permitieron crear una biblioteca romanística, hoy la mejor dotada y provista del país, cuando no de Hispanoamérica. Don Héctor me apoyó en el proyecto presentado al rector de entonces, don Víctor Wilson, de crear una publicación periódica de estudios de historia del derecho y derecho romano, y así fue como en 1976 apareció el primer número de revistas de estudios históricos jurídicos, de la que en estas semanas esperamos la versión de su número 35. Esta publicación fue la primera de derecho en Chile en ser incorporada en el programa 100, y en la actualidad es la más importante y prestigiosa del mundo hispanoparlante en su género. En agradecimiento yo incorporé el nombre de don Héctor en el Consejo Científico Internacional, que se formó a partir del segundo volumen, el de 1977. Y como tenemos la costumbre de presentar los nombres de los miembros fallecidos, con expresión de esta circunstancia, el de don Héctor permanecerá ahí mientras la revista exista. Don Héctor no era jurista, pero sí muy interesado en temas históricos con perfiles jurídicos. Sea como fuere, me pareció lo más natural que el nombre de quien contribuyó decisivamente con la fundación de la revista perteneciera al Consejo, aunque de todos sus miembros, fuera el único no jurista. Algo semejante acaeció con los congresos chilenos de historia del derecho y del derecho romano. El primero se celebró también en 1976, con un apoyo decisivo y gran entusiasmo de don Héctor. Por vez que hubiera en el país, se reunió a todos los profesores chilenos, sea de derecho romano, sea de historia del derecho, en un congreso común, que concitó gran atención y resultó muy exitoso. De él, con posterioridad, se convocaba tres elecciones, la última en el 2011. Don Héctor persiguió en el primer congreso y ofreció una de las recepciones sociales juristas. Además, invitó a su casa a alguno de los profesores de otras universidades asistentes. Don Héctor tenía una especial predilección por la vida social. Gustaba asistir a actos y reuniones del género, pero más aún ofrecerlas él mismo, y en especial siendo su casa. Muchos de los presentes asistimos a los cestejos que daban en aquella. Sobresalientes por la organización de los manjares y licores ofrecidos, a veces debido a su personal preparación y que solía servir el mismo, asistido por sus hijos, la conversación siempre interesante y amena, en esas reuniones siempre fue posible conocer algún personaje interesante. De esta manera, la disciplina romanística, que no era la de Don Héctor, que recalca algo una vez más, recibió un impulso tan decisivo de su parte que es digno y justo mencionar su nombre en cualquier recuento que se haga de ella algún día, como su mecenas superior. Y no creyó que este título no hubiera sido de su lado. En 1978 marché a Alemania para una actividad post-doctoral y permanecí ahí hasta el año siguiente. Por entonces, lo que me unía a Don Héctor era una verdadera amistad y que después del retorno se fue mudando cada vez más fuertemente. A mediados de los años 80, Don Héctor de Escolar hizo rectoría académica de la universidad, pero poco después, en 1986, fue designado rector de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Entonces me ofreció acompañar en su nueva gestión, que se extendió hasta 1989, en el cargo de pro-rector. De entre las múltiples obras de la rectoría de Don Héctor, dejo que la rectoría de Don Héctor mejó en su universidad, quiero destacar ahora la creación del Centro de Estudios Clásicos, que en el primer momento puso a cargo de la profesora Josefina Granmán. El Instituto permaneció una vez que Don Héctor dejó la rectoría y la bola está en presente. Durante la época en que lo dirigió la profesora Granmán, terminada con su fallecimiento lamentable en 2009, el Centro desarrolló una actividad subdesaliente. Albergó una revista, unas semanas de estudios griegos y una enseñanza de lenguas clásicas, no sólo limitada a sus alumnos formales, sino que extendida al público en general, que desean estudiarlas, son algunas de sus admirables actividades. En otras oportunidades he podido decir con referencia a Don Héctor que fue un fundador nato. El recuerdo de su creación del Centro de Estudios Clásicos me da la ocasión de insistir en el punto. ¿Cuántas instituciones creó Don Héctor en su vida? No pretendo hacer el recuento, pero estoy seguro que fueron muchas. Y si la palabra institución entendemos no limitada a los organismos establecimientos,